No, yo no estoy defendiendo a Santris. Lo que hizo Santris con el partido, con el acuerdo, nos dolió profundamente, nos dolió. Pero otra cosa es que el caso de Santris, que es la Corte Suprema de Justicia la que le da la libertad, porque si no lo encontró, no le encontró, no encontró las pruebas. Pero también a Estados Unidos no aportó ninguna prueba. ¿Y le declaran silla vacía? No por eso. Le declaran silla vacía. Ah, pero perdóname, María Jimena, que me falta una muy importante. Y es que el mismo exfiscal, Néstor Humberto Martínez, en una entrevista en RCN, acepta que Jesús Santris le pone en una trampa, cae en un entrampamiento. Él acepta eso. El mismo Néstor Humberto Martínez, en una investigación. Esto es según el exfiscal, pero aparte eso también según las entrevistas de Sergio Jaramillo, que también dice, pero ¿cómo es posible poner en un peligro la seguridad jurídica del acuerdo? Porque es la seguridad jurídica del acuerdo. Pero quien declara la silla vacía, ¿y por qué es la Corte Suprema de Justicia? ¿Y por qué el Consejo de Estado? Porque es que Santris exactamente ¿qué hace? Se auto excluye del acuerdo, se auto excluye de la JEP y se auto expulsa del partido, que es lo que es dolorosísimo para nosotros. Doloroso. Y él resulta ya rearmado, y ese es el motivo por lo que nos declaran silla vacía. Pero no en ningún momento defendiéndolo, porque es poniendo las cosas tal y como son. Nosotros no vamos a... Si es la Corte Suprema de Justicia la que dice, bueno, aquí no hay pruebas contra Santris, entonces lo deja en libertad. La Corte Suprema de Justicia ordena, falla, para que lo hagan en libertad, ¿sí? Mira que Santris asume, asume, él asume un tiempo, unos días su curul y luego desaparece y resulta ya. Eso, eso sí nos dolió profundamente a nosotros, los militantes del Partido de la Rosa.